Bueno, seguimos aquí en Decorarte y ahora estamos acá con María Paz. ¿Cómo estás María Paz? Bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias Raquel. Bueno, que nos va a traer algo precioso y muy descontracturante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, traje para compartir un cuadro abstracto que diría que es muy fácil de hacer. Está precioso. Hasta lo puede hacer alguien que nunca pintó. Así que sí, es un trabajo muy descontracturado y muy divertido de hacer. Bueno, bueno. Te dejo entonces. Así nos haces paso a paso. Dale, gracias. Bueno, para comenzar les voy a contar con qué materiales trabajé. Para este trabajo utilizamos pinceles de los que tenemos en casa, los comunes de pintor. Un par de espátulas de artística, una pequeña y una un poquitito más grande como para extender el material. Y por supuesto, este trabajo lo hice con acrílicos. Los colores que utilicé son rojo de cadmio, un amarillo mediano, un amarillo dorado, sombra natural o marrón africano, que es lo que yo usé en este caso. Un poquito de azul, pruxia y un toquecito de blanco. Necesitamos un poquito de agua para lavar los pinceles y un rociador de agua porque como estamos trabajando con acrílicos y el acrílico se seca rápidamente, podemos necesitar humedecer un poco la superficie. Podemos comenzar a trabajar de esta manera tomando los colores de la paleta y extendiéndolos sobre la superficie o lo podemos hacer de una manera más divertida, que es como me gusta a mí hacer este tipo de trabajos, directamente extendiendo la pintura desde el envase como viene, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es extender un poquito de rojo de cadmio por la superficie, no mucho, es preferible ir poniendo de a poco y después ir agregando si es necesario. Voy a poner un poquito de amarillo donde quiero, iluminar un poco lo que va a ser el cielo y voy a poner un poquito de sombra natural en la parte de la superficie. Los pinceles, como los estoy utilizando acrílico, por supuesto que los pinceles se limpian con agua, entonces lo vamos limpiando y retirando el acrílico que quedó anterior para seguir utilizándolo y bien seco, lo más seco posible. Vamos a continuar extendiendo y ahora voy a trabajar con el marrón africano y el azul cruxia que coloque en la parte del horizonte. En este caso, como el pincel se manchó demasiado, lo que voy a hacer es voy a cambiar, por eso está bueno tener varios pincelitos de estos, o por lo menos dos o tres, como para ir trabajando y no tener que estar lavando continuamente. Bueno, esto como ven es muy fácil, al ser un cuadro abstracto nos permite dejar libre la creatividad y dejar que fluya, voy a ir retirando el acrílico del pincel y también podemos usar una espatulita para generar cierta textura. Si yo voy descargando el acrílico con la espátula, lo que voy a lograr es que al secarse quede texturado, el fondo quede texturado. Yo voy a mostrar, voy a pasar a otro paso que ya tengo adelantado, donde les voy a mostrar cómo vamos a armar lo que sería el velerito. Bueno, para hacer el velero también voy a usar una espatulita y lo que voy a hacer es armar con un lápiz o con una carbonilla un bosquejo, un dibujito, como para estar más segura, de lo que sería el velerito. A mí en estos trabajos en realidad me gusta con la espátula rellenar, pero que quede como cierta transparencia, me parece que queda más... más creativo y aporta a lo que es el arte abstracto. Por supuesto, que no tenemos en el arte abstracto, no tenemos en cuenta las formas figurativas. Entonces, sobre este dibujito que yo acabo de hacer con lápiz, lo que voy a hacer es empezar a marcar con una espátula pequeña lo que es el velero. Entonces, cargo la espátula y voy descargando y sin completar del todo. De esta manera. Voy rellenando. Ahora voy a ir a la parte de arriba del velerito. Y ahora lo que voy a hacer es limpio la espátulita en la paleta y con un poquito de blanco voy a marcar algo de luz como para que se destaque un poco el velerito. Vamos a ir a la parte de lo que es la vela. Cargo la espátula de costado, del costado que voy a utilizar para marcar las líneas. Y también lo lindo de esto es que las líneas no queden completas. Justamente es trabajo de espátula. Ahora vamos a ir al blanco. La que no se anima a hacerlo con espátula, por supuesto que lo voy a hacer con un pincel pequeño, con un pincel de artística. Rellena con blanco, dándole la forma de la vela. También esta vela la pueden hacer no solo con acrílico, sino también con un poquito de enduido como para que quede con un poco más de relieve y enriquecer un poco más el trabajo. Bueno, una vez hecha la vela, vamos a mancharla, a darle un toquecito de amarillo. En algún sector, como para que no quede tan plana. Y con una espátulita más grande y con blanco, lo que voy a hacer es marcar algunas líneas. Por al lado de las que ya habíamos hecho. Y por último, me resta hacer un poco el movimiento del agua. Entonces, con el costadito descargando la espátula de costado, voy a descargar y a generar un poquito de movimiento. Bueno, una vez que terminamos de hacer el velerito, el agua, obviamente que podemos revisar el trabajo y ver si queremos reforzar algo. Podemos reforzar un poquito la luz, por supuesto que deberíamos dejar secar todo el trabajo porque para no correr, por ejemplo, en este caso está húmedo, para no correr el blanco. Podemos reforzar un poquito el horizonte con la espátula, siempre con líneas. Y bueno, así vamos terminando nuestro trabajo. Y por último, a mí en este tipo de cuadros, me gusta terminar chorreando con el pincel. Así que... Haciendo una aguadita de blanco. Y bueno, así queda nuestro trabajo terminado. Espero que se animen a hacerlo. Y la verdad es que es muy fácil y también pueden elegir otras paletas de colores. Yo les voy a mostrar en otros tonos. Acá hice uno en tonos, en una paleta mucho más clarita. Es fácil. Cada una puede elegir sus colores. Este también es una paleta clara. Y bueno, es la misma técnica. Bueno, muchas gracias y espero que lo puedan realizar. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!